En el barrio de Carraguagua hay un solar Ahí vive una mulata que tiene muchas sandungas Que cuando lleva la rumba y repica el tumbador Los rumberos gritan, ya llegó Marialao, Marialao Marialao cuentan Marialao cuentan Marialao cuentan Marialao cuentan Cuenta que la vieron en la 110 Maríala O Humueta Buscando guarapo, semillas y hache Maríala O Humueta Según la historia señores Maríala O Humueta Ella, ella baila en un solo pie Maríala O Humueta María que bonita eres Maríala O Humueta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.